Kevin, en Pachuca traías esta playera y te pregunté la historia, hoy un nuevo título con la misma playera Sí, muy contento, todo lo que hago es por mi familia y por la promesa que le hice mi padre que es muy bonito poder cumplirlo y seguirle ganando más decisiones Esa vez en Pachuca me dijiste que lo primero era debutar, empezar tu carrera de a poco hoy son dos títulos y en tu primer torneo con las Águilas ya eres campeón Sí, muy contento, sabía el equipo que venía y bueno, la verdad el hecho de estar aquí me hace muy feliz y bueno, también darles la 14 por fin Kevin, se alejan dos títulos del acérrimo rival que es Chivas, se confirma en América como el más grande Bueno, creo que eso estaba confirmado desde antes Yo creo que este título nos da un poco más de felicidad también por haberlo logrado después de tanto tiempo Kevin, qué decirle a la gente que vino y llenó el Azteca ante un rival pues no tan sencillo Que disfruten, que disfruten que tanto pedían y ahora lo logramos, gracias 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 Gracias